Bueno, os vamos a enseñar a hacer espuma para novatos Vamos a utilizar un bol de los chinos para sopas de ajo Lo más barato, una brocha de supermercado, muy mala Supongo que será cerda Dura, muy dura De lo peor Y un tubo de cremarea de los chinos Con un euro me costó Tenemos agua, remojamos un poco la brocha primero Con un poco la brocha, la escurrimos Gracias Echamos una cantidad de crema Como una albenta de tamaño Por ahí va bien Ponemos la brocha, queda un poquito de agua, no pasa nada Y bajimos con la alegría Un poco de agua Tiene demasiado agua He escurrido un poco la brocha Se va formando la espuma, poco a poco Pues he ido mejor con menos agua Y si hace falta se añaden unas gotitas Pero bueno Ahora se ha salido Como podéis ver, ya se va formando Aquí voy a añadir un poquito más de agua Vamos a añadir un poquito más de agua Así con cuatro o cinco gotitas Y volvemos a rematir Y volvemos a rematir Como decía un compañero En caso de duda Añadimos agua Añadimos unas gotitas más Y volvemos a rematir Otro poco Como podéis ver La espuma ha mejorado Está bien chica Esta pegajosa Y aquí aunque no lo parezca Hay más que suficiente Para dos o tres pasadas Más espuma de confort Más lo que le queramos echar Hay espuma suficiente Hay espuma más que suficiente Y eso es todo